Estamos en contacto con el alcalde de Laja, Roberto Quintana. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, Flavio, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación y dar a conocer lo que hacen de la noche común. Sí, por supuesto, alcalde. Hoy un equipo de prensa de TVU se trasladó para conocer la realidad de las personas que viven en Laja. Trabajadores, locatarios, artesanos. Sabemos que hay un polo turístico muy importante en el Salto de Laja que se vio fuertemente golpeado, pero también hay otros sectores que también fueron inundados, anegados, bocatomas también destruidas. ¿Cuál es el balance a esta hora de la noche en Laja? Bueno, indicar que lo que tú me indicas es el Salto de Laja y nosotros no nos pertenece al Salto de Laja. Sí, pertenece a Cabrero. A Cabrero, Los Ángeles y Yumbel. Nosotros estamos a 40 kilómetros del Salto de Laja. Aquí en nuestra comuna estamos donde confluyen los ríos Laja y Guio-Guio. Estamos frente a la comuna vecina de San Rosendo. Y aquí, bueno, aquí la verdad es que el río Laja subió considerablemente trayendo un caudal que no lo habíamos visto durante años. Y resulta que con eso hoy día tenemos como 80 casas damnificadas y cercanas a las 200 personas que hoy día se ven perjudicados por los embates de este silla de un río Laja. Sí, claro, porque todo ese sector, lo conversaba en la mañana el alcalde de Cabrero con el matinal siempre juntos, todo ese sector, todas las autoridades están trabajando en conjunto por la recuperación. Y claramente en el sector de Laja ocurre también una rotura de un clasoducto, las autoridades hacen el llamado. Pero con un ser alcalde también, ¿dónde pueden acudir las personas que todavía no han podido atender alguna ayuda, alguna consulta? ¿Cuáles son los trabajos del equipo municipal durante estos días, antes del próximo sistema frontal que se pronostica para la próxima semana? Sí, desde el sábado hemos tenido una gran cantidad de funcionarios municipales desplegados a través de toda la ribera del río Laja, entre el sector urbano y el kilómetro 19 que corresponde a Puente Perales, tratando de tomar la ficha FIDE para que puedan quedar la vida lo más pronto posible. Pero se nos ha hecho complicado porque varias gente salió de sus hogares, porque están todos inundados, ¿cierto? Y se trasladaron hacia algunos familiares o hacia algunos vecinos. Y hoy día tenemos esa problemática. Entonces, ellos tienen que acercarse a la municipalidad, al centro cívico y ahí hablar con las agentes sociales para que le tomen la ficha. Perfecto. Y bueno, durante estos días nos imaginamos que los trabajos de equipos municipales también están redoblando los esfuerzos para atender, claro, los problemas de conectividad, algunos puentes en los sectores de Laja. ¿Cuál es el llamado desde el municipio de Laja, alcalde, a empresas privadas, al gobierno también? ¿Qué es lo que necesitan hoy para recuperarse? Bueno, hoy día lo que más necesitamos son ropa de cama, artículos de aseo, alimentos, cosas que nosotros podamos entregarle a la gente y que sea una ayuda ronda. Entonces, hacemos un llamado a las empresas locales, hacemos un llamado a nuestra comunidad para que apoyen a los vecinos que hoy día están damnificados. Y toda esta ayuda se está canalizando también en el edificio cívico a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Perfecto. Entonces, ahí está el llamado del alcalde de Laja, claramente, atender, ¿cierto?, con la municipalidad de primera mano, están todos los equipos disponibles. Y, claro, alcalde, le agradecemos este contacto, claramente, para saber cuál es la situación, las personas afectadas, y seguiremos el contacto durante la semana para saber qué tipos de ayudas se necesitan. Ropa nueva, utensilios de primera necesidad es lo que necesitan las personas en Laja. Alcalde, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ti, Fabio, muchas gracias a TVU por la instancia que nos da y darnos a conocer a través de la región y de la necesidad que tiene nuestra comunidad. Sí, muchas gracias también a usted.